Aquí les traigo otro avance acerca de lo que está sucediendo con el atentado que le hicieron al padrinito Toys En donde están comentando que el padrinito está herido Así que como muchos estuvieron diciendo que el padrinito Toys había perdido la vida Pues ahora se está confirmando que el padrinito Toys fue herido Y aquí les traigo estas imágenes por ahí en donde se mira mucho más cerca Se ve que pues ahí manchada la camioneta en donde pues puede que suceda que alcanzaron a llevarlo pues al hospital Porque pues obviamente no se veía ni un cuerpo como saben ustedes Como pues cuando llegan los peritos y el cuerpo está tirado Obviamente no se ve nada de eso así que puede que suceda que el papá del padrinito y el padrinito Pues alcanzaron a ir al hospital obviamente Por ahí comentan que también iba otra persona acompañada Que pues no se menciona los nombres Pero que sí se menciona el nombre del verdadero nombre que conocemos Que es el padrinito Toys que se llama Samuel Con la edad de 17 años Sabemos que el padrinito Toys pues se decía que tenía 16 Pues quizás ya tiene hasta 17 años pero que sí es menor de edad Así que qué opinan ustedes al respecto acerca de estas noticias Aún no se ha confirmado oficialmente así que pues están sucediendo muchas cosas Diciendo que el padrinito sí está vivo y que fue trasladado al hospital Ahí decía una noticia donde pues decía que pues estaba herido las dos personas ¡Gracias! ¡Gracias!